Iniciamos el ciclo 2021. La FCE se complace en darle la bienvenida a todos los aspirantes a ingresar a nuestra casa de estudios. Este año, las actividades comenzarán el día lunes 8 de febrero con el dictado de los talleres denominado Ciclo de Alfabetización, Socialización y Nivelación Universitaria para Aspirantes 2021 de la Facultad de Ciencias Económicas. Dichos talleres se dictarán íntegramente en forma virtual a través del campus de la universidad. Es por ello que durante la primera semana de febrero se difundirán los usuarios y contraseñas para que puedas ingresar al campus donde se dictarán los talleres mencionados. En caso de que no te llegue el aviso, te informamos que tu usuario siempre será tu número de documento sin puntos ni espacios y la contraseña inicial será la siguiente. A mayúscula, B larga minúscula y los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 todo seguido. Podrás acceder a los talleres ingresando al campus de la facultad desde http.aulas.fce.unp.edu.ar.moodle. Una vez en el campus, en el margen izquierdo encontrarás el acceso a los talleres. Al hacer clic en este link, se te solicitará tu clave y contraseña y podrás visualizar el contenido del curso. Primeramente, te encontrarás con la pantalla de bienvenida y un breve video explicativo que les contará de qué tratan los talleres, su forma de dictado y los requisitos de aprobación. Tené en cuenta que todos los talleres son de asistencia obligatoria, por lo que se llevará un registro de los asistentes. De esta manera, le damos la bienvenida a todos los aspirantes 2021. Felices de recibirlos en nuestra casa de estudios. Nos encontramos virtualmente el 8 de febrero.